El periódico se hace con primera página de la decisión de Draghi de mantener tipos y apuntan al titular que el BCE hace caer el euro al insinuar que actuará en junio. El Mundo aparca por primera vez esta semana el tema del escándalo del peso en Castilla-La Mancha en tiempos de Barreda y abre también la edición de hoy con las elecciones. Solo el 17% de los españoles sabe cuándo son las europeas. Hay hueco también en portada para la mejoría de la producción industrial en nuestro país, que creció un 8,1% en marzo gracias a la fabricación de productos informáticos, coches y calzado. Además, llama la atención el titular. Bono y Aguirre piden abrir un proceso hacia una tercera España, a raíz de la presentación del último libro de Pedro J. Ramírez. ABC ilustra a todo color el cariñoso saludo entre José María Aznar y Arias Cañete en el foro ABC celebrado ayer. Titula con palabras del candidato popular No se entiende este partido sin Aznar, lo demás es ruido. Apunta también que la encuesta del CIS da al PP 2,7 puntos de ventaja sobre el PSOE. Las elecciones del próximo 25 de mayo son también el tema estrella en la vanguardia. Arranca una campaña crucial en Europa y muy disputada en casa. Remarca el diario catalán que el empate PP-PSOE y Ciu-Esquerra define la pugna interna. Apunte también en portada para Draghi y su anuncio de una posible actuación del Banco Central Europeo para el próximo mes de junio. En el repaso de la prensa económica, Expansión concede gran protagonismo a la salida de Barclays de España y señala que el grupo británico decide vender su negocio de banca minorista con 600.000 clientes. Encontramos también en portada que Adif busca inversores en Londres y París para acabar las obras del AVE y apunta que el grupo público no ve peligrar la emisión de bonos por el caso de corrupción en el AVE a Barcelona. También son noticia IKEA, que prevé duplicar su tamaño en España y llegar a las 30 tiendas en nuestro país. Y Repsol, cuyo consejo decidirá sobre el reparto de un dividendo extra por la gran liquidez de que disfruta. El economista, por su parte, destaca en primera página que el Tribunal de Cuentas investiga a OHL por el AVE a Barcelona. Señala al diario que las obras costaron un 230% más de lo previsto y superaron los 350 millones de euros. La imagen de portada es para Bankia, que se encuentra entre los 10 bancos de la Unión Europea que más mejorarán su beneficio este año, con una estimación en torno a los 900 millones de euros. Breve nota también para Fidelity, que prevé más fusiones en las grandes entidades financieras. Cerramos nuestro repaso con 5 días, que titula Draghi disparará en junio. Destaca este periódico que tras las palabras del presidente del Banco Central Europeo, el bono marca nuevos mínimos, el euro se relaja y el IBEX sube el 1,7%. En portada también que PP y CIU ultiman un pacto para sancionar a empresas morosas, con multas de hasta 900.000 euros y el cierre por un año de compañías que no cumplan con los plazos de pagos a proveedores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!